El sorteo floto Hola amigos, hoy es lunes 3 de octubre de 2016, son las 10 en punto de la mañana Y comenzamos regalando mucho dinero con la jugada millonaria de Pega 3, muchísima suerte Primer número 0-9, segundo número, muchísima suerte 0-0, tercer y último número 42, repito los tres números ganadores 0-9, 0-0 y 42 Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados Conocemos el primer número ganador, muchísima suerte Su primer dígito, 5, segundo dígito 0-0, primer número premiado, 50 Conocemos el segundo número ganador, muchísima suerte Primer dígito, 7, segundo dígito 2-0, segundo número premiado, 72 Repito, 50 y 72 Ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad Conocemos el número ganador, muchísima suerte Alisten su boletito, primer dígito, 1, segundo dígito 5, número ganador de la diaria, 15 Con su símbolo de sueños, ratón En el cuadro el cuerpo está representado por la rodilla izquierda Otros números que relacionan 86 y 40 Rápidamente conocemos el número ganador Para la jugada diaria, más 1, muchísima suerte Y este es el 3, repito, número ganador de la diaria, 15 ratón Y para la jugada diaria, más 1, 15 más 3 Felicidades, Loto te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto El Sorteo Loto